En este conjunto de graduandos hemos de destacar la primera promoción de la especialización de gobierno electrónico que entrega 23 especialistas y es la razón por la cual nos acompaña la doctora María Isabel Mejía y se ministra de Tecnologías de la Información. Es un proyecto maravilloso en el que 23 personas se han comprometido con los ciudadanos a transformar sus instituciones con el gobierno digital. Hoy estamos en este auditorio con la primera promoción de la especialización de gobierno electrónico gracias a este esfuerzo institucional unido al de los estudiantes que creyeron en este programa desde el principio porque saben que con el gobierno electrónico podemos construir una Colombia mejor. Quiero preguntarle cómo esta formación le ha ayudado en su vida personal y en su vida profesional. Son dos aspectos importantes en un ser humano y en ese momento en mi vida profesional he ayudado a implementar la estrategia de redes sociales en la Armada Nacional de Colombia y aparte de eso hemos implementado una aplicación que permite al usuario reportar accidentes y aparte de eso reportar acciones delictivas y contaminación en el mar. Bueno, ¿y cómo ha sido el impacto de esos proyectos que usted ha hecho ahí en la Armada? Hemos ayudado a tener una mejor comunicación entre nuestros hombres y mujeres y digamos la cabeza principal de la Armada Nacional. ¿Cuáles son sus planes? Mis planes es seguir y seguir en gobierno electrónico, tener la posibilidad de pronto hacer una maestría en el mismo tema y seguirle aportando a la gobernación para seguir creciendo en gobierno en línea. Sí, esperamos pronto tener esa maestría para que todos los que se graduaron de la especialización puedan continuar. Muchísimas gracias Germán y felicitaciones. A ustedes y a ustedes, doctora, muchas gracias. Felicitaciones Leandro. Muchas gracias, doctora, muy amable.